17 de los 24 policías municipales de Tarímbaro fueron liberados por la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales en Delincuencia Especializada, Ciedo, luego de que el pasado 28 de julio fueran detenidos por el Ejército Mexicano por presuntos vínculos con el crimen organizado. El presidente Felipe Calderón realizará una gira de trabajo por el Estado de Michoacán, en donde inaugurará importantes obras de infraestructura carretera y comunicaciones, un hospital y la reapertura del Museo Regional de Morelia, Michoacán. En rueda de prensa, el precandidato del PRI a la Alcaldía de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, dio a conocer que este próximo domingo iniciará su campaña, que se basará en escuchar propuestas tanto en militantes como de la ciudadanía para así conseguir el voto el próximo 21 de agosto en la elección interna del Tricolor. Se entregó el acto oficial a los precandidatos del Partido Revolucionario Institucional, Constantino Ortiz García y Wilfrido Lázaro Medina, quienes estarán compitiendo por la candidatura por el Ayuntamiento de Morelia el próximo 21 de agosto. La Secretaría de Educación del Estado entregó material dirigido a docentes y padres de familia, el cual habla sobre los temas de cómo prevenir las adicciones y de cómo pueden ser aplicadas en actividades con alumnos de nivel básico, esto dentro del Programa Estatal de Escuela Segura y Escuela de Salud. La Plaza de San Francisco, o también conocida como la Plaza Benito Juárez en Pascuaro, Michoacán, fue inaugurada por el gobernador de Michoacán, Leónel Godoy Rangel, la tarde de este miércoles. Se inauguró el curso Armonización Contable con el tema Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el objetivo de que los responsables de las finanzas públicas, conozcan sobre la instrumentación y administración. Del 22 al 26 de agosto, en Jiquilpan, Michoacán, se llevará a cabo el tercer simposio regional y segundo Congreso Nacional de Biotecnología y Producción Agrícola. Monarcas Morelia venció el día de ayer dos goles a cero al Tempete de Haití, lo que le da el pase a la fase de grupos de la Liga de Concacaf. El servicio meteorológico pronostica para hoy en Morelia, tarde templada con lluvias dispersas. La temperatura irá de los 17 grados como mínima a los 22 como máxima.